Hola amigos espero que estén pasando un excelente día. Como ven en título hoy ya hablaremos sobre Naruto Shippuden en español latino. Como todos sabes Naruto, Shippuden tuvo 112 capítulos en español latino y hasta ahora no ha habido una televisora o alguna empresa, para poder traducir sus demás capítulos al español latino. Hasta hace poco andaba revisando mis redes sociales y me tope con esto donde dice, que plataforma de Netflix puede comprar la licencia de Naruto Shippuden en donde podemos ver, que se pudiera traducir 388 capítulos desde el capítulo 113 al capítulo 500 así es chicos, ustedes mismos pueden ir directamente a la plataforma de Netflix para poder firmar un tipo. De petición para que se haga esta traducción, al español latino nada cuesta intentarlo. La verdad yo ya hice esto y no hubo ningún problema, espero que este video les haya gustado. Para tenerlo más al tanto estaré subiendo, información a mis redes sociales. Hasta la próxima.